Música Dicen Sayan Back in the days C-O-N-F-A-C-R-A-L-O-O-Z-A-L Lo bueno vuelve a estar en la calle como un germen Resten pinza raperos que nos subestiman Esto es Guadalena y las de cálceras aspiran ustedes Que no son fieles al rap se activa Yo consumo mientras escucho calor da guay Hace calor en este mic Pasen esa fresca acá no me hacen a un trago más bla bla no soy yo Quieren competencia jueguen como Lebron No compitan con palabras que sobran más que un millón Pray a la afro metanita o son Piden compasión estando en el montón No te suena monótono mi hermano Hacen hip hop o solo puto pop camuflado Sonando más que es claro 1,2, mic shake derramo Alcohol y el problema lo encontramos Respeta y respetamos Pray a la amigo Respeta y respetamos Esto es Back in the day Esto es Back in the day Back in the day Back in the day Back in the day Volviendo el tiempo atrás A los comienzos de ese rap Cuando en bar el año puto taga vía En el de te hace a rezar Pintamos tu muro como take at sur de freestyle Como un set a casual de hip hop Yo dame ese cap Pinto la persiana nadie lo sabe Mientras vos dormís en la cama Ya andamos la calle Puto Roti lo sabe La gorra de mierda lo sabe Todos lo saben Más que nada el vigilante Mame de este flow Filosofía como la O.T. El camino es clásico Fuera del margen Sigo escribiendo No estoy mintiendo Pido el perdón de los eternos No soy perfecto Espero ser lo que esperabas Y si no lo siento Vas a tener que aceptarme Con esta cara que te muestro Os son las cosas Es la unica que tengo C.O.N. es fácil Si eso están oyendo C.O.N. es fácil C.O.N. es fácil C.O.N. es fácil C.O.N. es fácil C..O.N. es fácil C.O.N. es fácil Ray y Alowce está bien Pa.Hapa. Ta. bog Dragon Ta. Back in the day